En peor, 238 distritos electorales se reunieron, pero terminaron en más de la mitad a trancasos, a gritos, a sombrerazos, nunca se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasa en Morena? No alcanzo a comprender cómo no pueden decidir tranquilamente, inteligentemente, de una forma simple y sencilla, quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta. Todo esto ha venido sucediendo con un golpeteo impresionante. Y le platico. En un principio se decía que J. Cole se iba a reelegir con una gran facilidad. También al mismo tiempo se comentaba y se decía que Mario Delgado podía ser el que realmente compitiera contra J. Cole. A Berta Luján la dejaban a un lado y también dejaban a un lado a Rojas y a Azuranga. Este es Echeverría, Echeverría. Saludos, saludos, Dani Chayván, Heleno Rojas. Buenas noches, Ruso, dice Billy Clouster. Este, Israel González, Canallín, desde Canadá, Israel González. ¿Qué onda con acústic? ¿Ya no vas a salir? No, ya no. Ya no se pudo. Saludos desde Aguascalientes, Nino, que Dios te bendiga. Saludos de Apan Hidalgo. Nino, saludos desde Nueva York. Lilianas, fue un beso. Hola, Nino, buenas noches, César García, Armando Cardona. Bueno, ahora la composición es diferente. Ahora se dice que Berta Luján es la única que va a ganar y eso ya lo decidió el presidente de la República de una manera muy sencilla, sin que su dedito se moviera. ¿Qué pasó? A J. Cole, pues, le aparecieron los famosos 16 millones de pesos que le perdonaron de impuestos, del pago de impuestos. Ella dice que es la culpa de su contador, pero con eso, ¡pum!, la sacaron de la jugada. Este, Eduardo Bejarano, gracias allá en Chicago. Este, ¿no estás viendo a la serie mundial? No. Este, yo quería que ganaran los Yankees, pero bueno, pues ahora, ahora parece que van a ganar, pues no sé si los astros o Washington, porque los astros de ayer, este, pues así fue como sorpresivo, ¿no? Hola, mi compita desde los Estados Unidos, pues, juez de la Corte Suprema. Saludos, Nino, desde Nueva Zelanda, dice Roberto Ramírez, Lilia Méndez, saludos, mi Nino. Saludos desde Chicago, con López Obrador, buenas noches, Dallas, Texas, Oscar Cantú. Muy elegante, ¡ay! Gracias, Samira. Te mando besos. Buenas noches, saludos, Verónica. Saludos, Nino Travieso, Silvia Díaz, muchos besos, muchos besos. Saludos desde Guanajuato, Moy. Saludos a Jaime Jasso, aquí en Atlacomulco. Hola, Super Nino, amamos tus comentarios. Jesús Avaleta, Arturo García, saludos desde Palmdale, California. Víctor Manuel Torres, saludos desde Ciudad Juárez. Bueno, este, hoy, ahorita le platico lo que me pasó hoy en el Zócalo. Porque, de veras, estoy muy agradecido al gobierno federal, estoy muy agradecido a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pero, bueno, vamos a esto. ¿Por qué se coloca Berta Luján? Pues, porque se descalificaron a los otros. A Mario Delgado llega con su credencial de elector, llega con su credencial para registrarse como candidato. Uno de los cuatro candidatos para ser presidente de Morena y no lo dejan registrarse. Uy, eso se me... Eso se oye horrible. Aguántame el corte, dice García. Bueno, Patricia González, la culpa es del contador. Mentira, si Tlali se pinta sola. Ambrosio Méndez, Nino César García, ¿a dónde vas a terminar tu transmisión? ¿Estás muy elegante? No, aquí, aquí, aquí. Armando Jacobo, está viendo el video. Nino, saludos, buenas noches. Celaya. Buenas noches. Buenos temas. Saludotes desde Monterrey, dice Patricia González. Gracias, Arturo. Arturo García. Saludos desde Tijuana, Marisoto. Nacho Manjarres. Tepic Nayarit. Va a Berta Luján. Sí, así ya quedó. Nino, ¿y qué pasó con el Borola si ya lo dejaron en paz? ¿Qué pasó ahí? No lo sé, la verdad. Saludos desde New York, Patricia Bedell. Saludos desde Carolina del Sur. Uy, Chicago, Héctor Bejarano. ¿Por qué México no se ha pronunciado contra la DEA por lo de Culiacán? Pues porque no sabemos si estuvo la DEA o no estuvo la DEA. Con eso es más que suficiente. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo de Culiacán fue una cortina de humo. No, lo de Culiacán fue un verdadero desastre. Pero desastre nuestro, de los mexicanos. Buenas noches, niños. Desde Kansas City. San Felipe, Baja California. Gus Vivian. Méndez. Nick Méndez, perdón. Adrián Luévanos. Buenas noches. Tabasco. Mándale un saludo a mi esposo. David, por Día del Médico. David, te mando un abrazo. Y a todos los médicos, un abrazo. Hoy es el Día del Médico. Qué bueno que me lo mencionaron. Rubén Robles. Saludos desde Ciudad Obregón. Bueno, entonces, ¿por qué se queda Berta Luján? Porque no hay otra. Ya, ya ganó. Ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó, ya ganó. Ya hay presidenta de Morena. Jenkins dijo, no, mejor nos vamos hasta el otro año. Y Berta Luján dijo, no, ahorita. Y ya. En un ratito se va a regresar. Yo creo que este es el 2022. Y adiós. Angélica Ramírez hasta Puebla. Ninín Pingüín, José, José, Junior. Celeste Navarro está viendo el video. Fernando Gómez. Desde Las Vegas, Nino Canallín, José Meléndez. Bueno. Oiga, este, salió un, en el periódico El Heraldo. Hoy ya le voy a platicar varias cosas, ¿eh? Pues en el Heraldo, pues hay una encuesta de los gobernadores. Y viene una cosa muy rara. Por ejemplo, en integridad, en tercer lugar, Claudia Sheinbaum. ¿Qué es la que nos interesa? Que es la Ciudad de México. Esa es en honestidad. No, perdón, en integridad. En honestidad, Claudia Sheinbaum, tercer lugar. En capacidad, la mandan hasta el octavo lugar. Eso quiere decir que entonces Claudia Sheinbaum no es capaz para gobernar la Ciudad de México. Cuidado con estas encuestas. Porque la gente dice que no puede con el cargo, no puede con el puesto, no puede con la Ciudad de México. Y parece que esto ya se muestra y se demuestra en esta encuesta que hace el periódico El Heraldo el día de hoy. Tenemos un gobierno de lujo. Saludos. Bueno, pues, circula un comunicado de parte del cártel dándole las gracias a mi presidente. Ni no eres un guerrero ejemplar. Estamos contigo desde Chicago. De Mexicali, Ricardo Correa, Abraham Angulo, Luis Alberto, ¿cuántos murieron? Pues, ay, mira, todo lo que se ha dicho de Culiacán yo ya no le creo. Nada a nadie. A nadie. Lo de Culiacán solo demostró incapacidad y poca preparación. Bueno, le hicieron así como a la mexicana. Al chingada, al chingada. Ahí iba a decir otra cosa, mejor no. Bueno, ay, cómo salga. Total, ¿qué? Llegamos ahí y llorale, cabrón, cuádrense todos. Y no sucedió. ¿Dónde compras tu ropa? Me gustan tus trajes, Nino. Héctor Manuel Hernández. Pues, es que donde las veo que me gustan, pues, ahí lo compro. Desde West Palm Beach, Florida, Carlos Guillermo Patiño. Mi Nino, acabo de llegar. Saludos. Leticia, te mando besos. Saludos cordiales desde Ciudad Obregón. Saludos desde Querétaro. Mi nombre es Saturnino. Ya somos como, ya casi somos tocayos, casi. Mi Nino, ese sí es mío. Así decía mi mamá y mi papá me decía, canino. Ah, qué caro. Fue la DEA. No, yo creo que la DEA no es tan. Fíjense que la DEA se organiza perfectamente bien y tiene un esquema de lo que es el narcotráfico en nuestro país, cosa que no sucedió, con Alfonso Durazo. Alfonso Durazo tiene experiencia como, pues, en la parte administrativa, en la parte política, pero no en la parte militar, ni en la parte de hacer este tipo de, pues, yo diría de operativos. Saludos desde Catepec, tierra donde se te respete. Jonathan, háblanos de los narcoalcaldes del PAN. Ahorita te platico de eso porque estuvo terrible eso de que fueron a gritar y a violentarse ahí en el Palacio Nacional que los recibieran porque ellos eran presidentes municipales. No, hombre, eso no. Estamos hablando, fíjate, primer nivel de gobierno, segundo nivel de gobierno, el tercer nivel de gobierno. Si no se respetan ellos, tampoco los vamos a respetar nosotros. ¿Cómo llegan 300 presidentes municipales a pedir dinero al presidente de la República? ¿Qué sabes del hermano del tigre, Azcárraga? Pues, no sé nada. La verdad, no sé nada, no sé nada. Si algo le pasó, no lo sé. ¿Qué opinas, Virginio Martínez? Pues, que va a ser el próximo gobernador del Estado de México. Fíjate que en esta lista no aparece Alfredo del Mazo porque, bueno, pues, no llegó, no estuvo entre los 10 primeros. En décimo lugar está Barbosa, en el décimo lugar está Quirino, en la otra, y en la otra está en décimo lugar, ahorita te digo quién. Ah, pues, Quirino está en décimo lugar. Pero el Estado de México no aparece, o sea, que ni pintó Alfredo del Mazo. Yo creo que Alfredo del Mazo, en lugar de andar regalando credenciales, de estar retratando con las señoras, de estar haciendo tanta tontería que es lo que ha venido haciendo, debería de pensar en trabajar en el Estado de México. Por eso, la calificadora o esta encuestadora, pues, se le da algo, yo creo que era para que lo hubiera tomado en cuenta, pero no, no pintó. Y si no pintas, pues, pélame, sigues o no en la radio. No, ya no, ya no estoy, ya no estoy ahí. ¿Qué pasó con el programa de acústic? Pues, ya, ya se terminó, ya se terminó. ¿Qué hay con eso que dicen que habrá otra vez desabasto de gasolina? No lo creo, no lo creo, no lo creo. Al hermano del tigre lo están enjuiciando por provocar la muerte de su hijo en California. No, 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 ese no es este, es el hermano del güero Burillo. Es el hermano del güero Burillo, pero fíjate que no es el hermano del tigre. El tigre era Emilio Azcárraga. Este es Alejandro Burillo, es el sobrino. Pero el hijo del güero Burillo iba en su yate, choca el yate y despide a sus dos hijos, los bota. Entonces, él por estar tomado trata de salvar a su hijo al más pequeño y no lo puede hacer. Entonces, ay no, una tragedia. Mira, tienen todo el dinero del mundo, tienen todo, 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 todo. Y esta tragedia, imagínate, su hijo muerto de esa forma. Bueno, mi niño, ¿qué sabes del próximo desabasto de gasolina en un par de días? No lo creo. No, mira, cuidado con todo, cuidado cuando alguien suelta un borrego porque tratemos, tratemos de buscar fuentes fidedignas. Porque después de lo que sucedió, los alcaldes deben dinero, todos deben luz, agua, en lugar de pagar sus gastos, sus coches. Yo veo a los alcaldes con un lujo tremendo, con muchos guaruras, coches, y de repente llegaron. ¿Sabes qué? Me dio mucha pena lo que sucedió. Tampoco que los hubieran tratado así. Tampoco que los hubieran tratado así, que les echan así como, pues, para que no apesten, ¿no? O sea, pero, no, no, mira, mal de los dos lados, pero mucho más mal los presidentes municipales. Imagínate, 300.000 presidentes municipales a querer tumbar la puerta a Mariana, o a tratar de que les abrían la puerta a Mariana porque querían entrevistarse con el presidente. Así, a fuerza. No, no, esa no es la forma. Mira a los chilenos, siempre decimos el modelo chileno. Debemos de parecernos a los chilenos. Mira a los chilenos lo que les pasó. El presidente les aumentó el transporte y rájale. Mira, todo lo que le han hecho, todo lo que le han hecho. Ah, sigue en un trance terrible Chile. Quemaron, hicieron, deshicieron. Y este es el modelo que quisiéramos seguir. No, pero los 300 no lo entiendo. Hola, Nino Borrola, saludos desde Mississippi. Bueno, pero a ver, yo creo que Claudia Sheinbaum debe de tener cuidado, porque aquí dicen que es honesta, honrada, pero poco capaz. Cuidado, esto de la capacidad. Es que es lo que estás, es la imagen que está dando Claudia Sheinbaum, y no se percata o no se da cuenta de que la gente dice que le quedó grande el cargo. Pero ella ha sido, ella ha trabajado con López Obrador, bueno, desde que llega a la jefatura de gobierno, el propio López Obrador. Y después es delegada en Tlalpan. O sea, que la experiencia la tiene. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En dónde se ha atorado? ¿Por qué no proyecta? Eso de que sale lavando cosas y haciendo cosas, eso a la gente no le gusta. La gente quiere tener un jefe de gobierno o jefa de gobierno, pero que esté tomando decisiones, que esté tomando determinaciones. En el caso de Peña Nieto, bueno, pues era exactamente lo mismo. El presidente llegaba, echaba un discurso y se desaparecía. En el caso de Alfredo del Mazo, se la pasa retratándose con señoras, se la pasa retratándose con medio mundo y no sirve para nada. Entonces yo creo que el área metropolitana, bueno, pues no tenemos a los mejores. ¿Qué tiene que hacer aquí en este caso Claudia Sheinbaum? Quitárselo de la científica, no sé a quién se le ocurrió que todos le dicen la científica porque es una mujer brillante, porque es una mujer... Fíjate, Claudia anda como dormida. Es que debería, yo creo que ella debería de hacer, fíjese, ella debería de hacer una encuesta sobre Claudia Sheinbaum, pagada por ella, pagada por ella. Y que le dijeran, ¿qué opina la gente de la Ciudad de México? Saludos desde Anaheim, California. ¿Qué opinas de Ingenio Martín? Ya me lo preguntaste no sé cuántas veces. Bueno, pues yo pienso que quiere ser el próximo gobernador del Estado de México porque aquí no creo que vaya a ganar el PRI. ¿A quién va a poner del mazo? A Ernesto Anemmer, que no sirve para nada. ¿A quién van a poner? ¿Y quién va a votar por ellos? Que es el otro problema. ¿Por qué metes las manos al Diego por...? ¿Qué? ¿Por qué metes las manos al Diego por la mantra...? No, ahora sí lo entendí. Israel lo entendí, ¿eh? Saludos desde Aguascalientes. Patricia está viendo el programa. ¿Un jefe de gobierno como quién? No, 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 no. Es que mira, ya olvídate de que estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, ya olvídate de que estuvo López Obrador, de que estuvo Marcelo Ebrard, de que estuvo también Mancera. Olvídate de los que ya estuvieron. Bueno, ¿qué queremos? Un jefe o jefa de gobierno que dé resultados, que esté pendiente, que esté anticipándose, que estén muchas cosas. La Ciudad de México es así como agobiante para el que es jefe de gobierno, jefa de gobierno. Bueno, pero, ay, no, no, si no sale con ese deseo, pues va a estar mal. ¿Vas a ir a la mañana? Sí, sí, sí voy a ir. Saludos desde Fresno, saludos desde Coatzacoalcos. Quiero hacer un comentario antes. Hoy fui al Zócalo y quedé sorprendido, sorprendido. Llegaron los militares de la puerta principal para preguntarme si iba yo a estar ahí. Sí, aquí voy a estar, voy a transmitir, muy bien. Ni les importó. Los policías llegaron y me dijeron que me podía estacionar. Estoy sorprendido de todo lo que me pasó hoy. Me dejaron estar tranquilamente. Me dejaron estar, pues, cómodamente y me emocionó mucho el Zócalo. Me emociona, porque el Zócalo yo creo que tiene un parecido con la mañanera. En la mañanera el presidente no sabe qué va a suceder. Y el Zócalo es igual. Nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a suceder. Se nota tu ausencia en la mañanera, Nino, dice Leo. Ay, gracias, Gloria. Muchas gracias, muchos besos. Alguien joven y no moderno, alivianado para la Ciudad de México. No, no, yo no, claro. No le sé, te juro. Y no es por tratar de minimizarme, pero no le entiendo. Cuéntanos de Mancera. Mira, a mí Mancera me caía muy bien. Se me hacía una magnífica persona, pero estaba cooptado por dos rateros, por los hermanitos Serna. Julio César Serna robando a manos llenas y cada vez que me veía salía disparado. Y le hicito a Serna que no me permitía jamás ver a Mancera. Lo tenía cooptado también. No, 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 un desastre. Pero, bueno, pues a eso, no sé si se dio cuenta Mancera o no se dio cuenta Mancera, pero es problema de Mancera. Y ahorita está saliendo, por ejemplo, lo de Tepito. Llega este cuate, García, y da el súper trancaso. ¿Viste lo de los túneles? ¿Viste todo eso? Bueno, y dice, bueno, pues estaba en combinación con las autoridades anteriores. ¡Claro que tenían que estar en combinación! ¡Claro que se les permitía! ¡Claro! Todos eran postes, ¿no? Estaban los postes para que el cuate, el mero jefe que nos agarraron, se pelara en ese momento. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo la Ciudad de México ahí? Pues mira, ahí se empezó, hace muchos años, era el centro de las televisiones. Las televisiones se compraban de contrabando solamente en Tepito. Llegabas, pagabas tu televisión, te la llevabas. O sea, no te engañaban, ni te robaban, ni nada. Pero ahora, bueno, pues ahora lo que encontraron estuvo terrible. ¿Juan Meneses libertad de expresión y no? Sí, completa. No, ahora sí libertad de expresión. Yo sí le quiero respetar eso y aplaudir eso al presidente de la República, porque eso nos ha permitido hacer mejor nuestro trabajo. Y yo creo que se vale todo. Menos insultar. Eso es lo único que no. O sea, tú no puedes irle a mentar la madre a ningún político, ni ellos tienen por qué mentarte la madre a ninguna persona o a ningún ciudadano. Saludos desde Orange County. ¡Ay, Orange County! Es lo único que no sé esto en Orlando, Orange County. Una opinión de entrega de la medalla Belisario Domínguez. Te platico, eso me tiene emocionado la Belisario Domínguez. Cuando se la dieron a Alberto Balleres en sonso, menso, tarado, no sé qué otra cosa decirle a Emilio Gamboa, nunca lo entendí. El que hubiera estado Peña y que hubiera estado Calderón tampoco lo comprendí. Pero, ¿quién es esta mujer? Esta mujer, hace muchos años, pues llegó a decir que faltaba su hijo de la Liga 23 de septiembre. Entonces, pues, lo estuvo buscando por todos lados, por todos lados, por todos lados buscaba. Jesús se llamaba, creo. Y, bueno, pues, iba y preguntaba, iba a los medios de comunicación, me hizo el favor de ir muchas veces al programa de nosotros, pero además tenía una facilidad de palabra que le permitía hablar por otras mujeres, algo así como las mujeres de mayo, allá de Argentina, de Buenos Aires, Argentina. Hablaba mucho por las mujeres que les habían levantado a un hijo. Saludos, Nino, acá desde Rosario, Baja California, Carlos Ortiz. Nino Amlo hace sus derechos de réplica con todo y funcionar y deja en evidencia al Reforma. Sí, lo ha hecho. Sandra Martínez está viendo el video. Jesús de Piedra y Barra. Saludos de... Saludos, Padre Nino Mexicali. Pero, a ver, todo esto que vimos es una mujer que por... Dicen que tiene Alzheimer y que por eso no pudo asistir y fueron sus dos hijas a recibir esta presea. Pero esta presea es de veras, pues no sé, qué bueno que se la dieron en vida. Ojalá y haya entendido, no sé, en cuál sea su grado de percepción, porque si tiene Alzheimer, bueno, ya no se percató, ya no se dio cuenta de toda su lucha, toda su lucha, todo el trabajo que tuvo, todo el trabajo... Ella iba a ver a Echeverría cada rato, Echeverría no la pelaba, se iba a meter a los cuarteles, a los cuarteles. Una mujer chaparrita, pero que no, no era agresiva, no, no, no. Era muy dulce, muy, muy dulce, pero muy tierna y muy sufrida, muy sufrida. No lloraba en público. En mi programa nunca lloró, cada vez que tocaba lo de su hijo, no lloraba. Tenía una gran fuerza interna. Y entonces, todos le reconocíamos muchas cosas, pero al mismo tiempo, pues no sabíamos ni qué decirle. No sabíamos qué decirle, de veras. Ni qué, ni cómo apoyarla, porque, pues, todo lo que pasaba en los programas no sucedía nada. Este, ¿qué opinión? No, yo no voy aquí y quiero opinar de ninguno de esos periodistas. No, 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 no me quiero meter con ellos. Ellos hicieron su vida, les fue muy bien en el dinero, qué bueno. No, no me interesa. Gracias, Nino, por existir. José Cruz, estoy con Amla, el CIE. ¿Qué sabes de Romero de Champs? Porque todavía no lo meten a la cárcel. Doña Rosario, una mujer valiente y digna. No, pero fuera de serie, porque era tan sencilla, pero tan sufrida. Además, pues era, es que dicen, la clásica madre mexicana, pues yo veo a las madres mexicanas que son diferentes a las madres grigas y a las madres europeas. Las madres nuestras son así como, pues, muy pendientes de nosotros, como que siempre están cerca de nosotros o siempre están atentas con nosotros y los papás somos pésimos, todos, o la gran mayoría, la gran mayoría. Pero, este, las mamás, esta mujer, qué bueno que le dieron la Belisario Domínguez, se la merecía. Mira, cuando aparecen los nombres, pues tú te espantas cuando sale Alberto Balleres. Alberto Balleres es un hombre archimillonario. O sea, ¿qué hizo para, para la libertad de expresión? Nadie le iba a cortar la lengua, nadie le prohibió hablar. Es más, este, les daba, le daban concesiones peña, Fox, y, y Calderón. Bueno, ya no sabes todo para qué, tuviera, pues, un paraíso de minas, él y la rea. Los hicieron millonarios, millonarios, en lo que es solamente millonarios. Y entonces, como era, mira, como era tan torpe, tan tonto, bueno, no era torpe, fíjate, porque hizo mucho dinero, no, no era torpe, era bueno para los negocios. Pero, pero no, no era la persona indicada para entregárselo. Y estoy muy contento de esta mujer. me da pena que no se supo a ciencia cierta si es Alzheimer o si por su enfermedad no podía desplazarse a México. No lo sé, pero bueno, pues, pues, estoy muy emocionado que se la hayan dado a ella porque se la merecía. Bueno, fíjense, lo de los gasean. Yo no alcanzo a entender todo lo que sucedió con estos presidentes municipales, porque no sé si le salió lo estudiantil, lo bravos, no sé, yo no siento que sea la forma. Yo siento que sea la forma si son policías federales. Yo siento que es la forma si son, pues no sé, diputados, senadores, porque son legisladores, pero el primer, estamos hablando del tercer piso del poder, del gobierno. El primero es la presidencia de la república, el segundo los gobernadores y este es el tercero. Bueno, ellos no tenían que ir a ver a sus gobernadores o no tenían que ir a la Cámara de Diputados para que les aumentaran el presupuesto o qué tenían que hacer. ¿Qué hacían antes los gobernadores? Pues visitaban las famosas siete casas. Venía el de Nuevo León y iba a visitar las famosas siete casas, pero en la casa de Hacienda se esperaba para pedirle dinero al secretario de Hacienda y le dieran dinero para su estado. Bueno, eso era lo que sucedía. Pero los presidentes municipales, no sé cuál sea la vía para que soliciten un mayor presupuesto, pero 300 gritando como desesperados y como locos y al final uno de ellos, un sujeto de veras que no me quiero acordar ni siquiera de su nombre porque además se siente millonario, gritaba que hacía responsable al presidente de la república de lo que le pasara a él. Dije, este está, pero tu rulato. No sé, a veces los panistas como que de veras se resbalan muy fuerte, se resbalan muy fuerte por querer quedar bien. El reloj ya anunció la primera llamada, los flamearon. Esto tampoco me gustó. ¿Es cierto que Higinio Martínez se encuentra enfermo? No lo sé, la verdad. La verdad no lo sé. Y si está enfermo, bueno, entonces ya no va a ser presidente municipal. Mira, no me gustó que les hayan echado ningún gas. Si era lacrimógeno, no era lacrimógeno. Si hubiera sido lacrimógeno hubiera sido terrible, pero no creo que haya sido eso. Pero no era para hacer eso. Eso no es para dispersar a 300 presidentes municipales. Pues se sale y se dice, oigan, señores presidentes municipales, con toda la pena del mundo, el señor presidente de la república no los puede recibir. ya está su cita de ustedes con Olga Sánchez Cordero en la secretaría de gobernación que es para pasado mañana y ahí los van a recibir y los van a atender y ya están listos para lo del acuerdo. Y ya. Digo, pero tampoco llegar y ahora le quítense. No, no, es como cuando eras estudiante que llegaban los bomberos y con el chorro de agua. Pero no había otra forma. Pero los presidentes municipales dijeron que había que respetarlos. Si ellos aprenden a respetar o tienes que respetar. Pero ellos llegaron burdamente gritando y el del sombrero diciendo que le iba a tirar de balazos en la puerta. Yo no sé quién es el del sombrero. Pues estaban, estaban mal, estaban mal, de veras. Los dos lados, los dos lados. Yo creo que no era la forma de echarlos para atrás. Ellos fueron a agredir. Sí, pero tampoco no tenían por qué gasearlos. No, 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 eso no, eso no. Eso a mí tampoco me gustó. Whisky Luca en toda la ciudad llena de baches. Pues sí, pero el cuate este vive de poca madre. O sea, que cuál es su problema. Además, a ver, ¿dónde se robó el dinero el señor gobernador del Estado de México? En Whisky Luca. Cuando se llevó un millón y medio, o el equivalente de un millón y medio de euros, Andorra, pues era de cuando era presidente municipal de Whisky Luca. Pues ahí, todo el mundo dice que es millonario y todo el mundo le mete la mano al cajón. Pero vamos a pensar en otros municipios, porque tenemos dos mil quinientos municipios. Desde los mil quinientos municipios había trescientos ediles, trescientos presidentes municipales, hombres, mujeres, que, pues no sé, pudo haber sido de otra forma. No así. Eso de, ah, Abraham, ¿por qué queremos hablar con el presidente? Pues, no, no, no. Ya, cuando eres estudiante se te vale y vale. Pero ya después no. Ya después no. Y las dos partes mal, ¿eh? Las dos partes mal. Yo cuando veo a Jesús Ramírez Cuevas diciendo que, bueno, pero es que era para que se fueran, no, 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 yo tampoco estoy de acuerdo. No, tú no puedes hacerle eso a ningún ser humano. No, 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 no. Mira, eso se hace, pues, no sé, en otros tiempos, en tiempos de guerra. No, no, pero es otra cosa. No quiero entrar en esos detalles. Bueno, este, nunca me avisaron sobre el operativo de Culiacán. A ver, no tenía por qué avisarle al presidente. Ya lo ha dicho 20 mil veces. A ver, vamos a ir a detener a fulano de tal. Presidente, ¿está usted de acuerdo o no? También, el que no nos puedan engañar. Los reto a que vayan a protestar todos los días durante un mes a las seis de la mañana. Ah, eso estuvo muy bueno, eso estuvo muy bueno, pero era así ya, un chascarrillo. Bueno, se levanta a las seis de la mañana y vienen a protestar. Porque primero dijo, a las siete de la mañana. No, pero a las siete de la mañana ya estamos aquí adentro, ¿no? Que vengan a las seis, que se levanten temprano, que se levanten a las cuatro y media. Pero ya pitorreándose de ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el conducto? Porque me imagino que tiene que haber un conducto, no lo sé. ¿Cómo consigue más dinero un presidente municipal? ¿Con el secretario de Hacienda? ¿Con la secretaria de Gobernación? ¿Qué es la que le da la gobernabilidad a la República Mexicana? ¿O si es un acuerdo con el presidente? Bueno, solicita una audiencia con el presidente. 300 presidentes municipales, respetuosamente, queremos una audiencia con usted el día que usted nos fije y a la hora que usted nos reciba. Y ya. Y puede pasar una semana y pues ya lo presionaste, pero que llegues a tumbar la puerta a Mariana y a gritar y a... No, 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 no. Y iban con sus cestas y hasta adelante los panistas gritando como... Ay, no, no, no. Desaforado. Pero es que eran niños así como con pantalón corto. De verdad, esa impresión me dio. Bueno, este... Pues yo estoy muy contento, muy contento, mañana voy a ir al Zócalo. ¿Por qué voy a ir al Zócalo? No sabes, me emocionó. Me emocionó saber... Ah, y después vino Rafael, la persona que siempre está con Vicente Serrano. Me fue a ver y me dijo, Nino, vamos a estar apoyándote, vamos a estar contigo, vas a estar viniendo al Zócalo, Vicente ya no está viniendo, pero nosotros queremos que tú vengas. Él trabaja directamente con Vicente. Y me dijo, cuenta con nosotros. Y a Vicente Serrano pues mi agradecimiento porque yo creo que él fue el que autorizó que la gente de él que lo apoya cada vez que va al Zócalo pues nos brinde su apoyo. Entonces mañana vamos, pero sigo emocionado. No puedo creerlo. Dicen que pues el Zócalo era muy complicado. Yo llegué con el mismo temor y la misma preocupación de siempre. Me van a correr. No puedo estar en más de 15 minutos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Después dije, no, 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 sí puedo. Y ya, me subí a la camioneta y me largué. Qué recibimiento. No sabes qué recibimiento. Bueno, estaba yo tan emocionado de saber que no me corría el reloj, no me corría la hora, no me corría nada. Veía yo a los militares y veía yo a los policías y se me quedaba miedo pero no, nada de, nada. Nada. Mi respeto a Crescencio y el general Crescencio que es el secretario de la Defensa porque seguramente ellos dieron instrucciones y aquí también quisiera dar las gracias a Claudia Sheinbaum así como la estoy criticando de que viene en el octavo lugar en capacidad. Yo creo que ella también dio instrucciones de que, pues este, nos dejaran trabajar porque antes nos demandaban inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente las grúas y esta vez no sucedió nada de eso. Adriana Moreno te mando muchos besos, gracias Vicente por apoyar a nuestro ninín, dice José Cruz Montoya. Pues sí, porque la gente de Vicente Serrano cuando me fueron a ver hasta me emocionaron porque me dijeron te vamos a dar todo el apoyo que necesites todos los días que vengas al Zócalo y voy a estar yendo al Zócalo, mañana voy a ir al Zócalo porque estoy muy emocionado, no puedo. Soy muy torpe a veces para muchas cosas y esta es una de ellas de que cuando me emociono tanto me exalto, pero me exalto, me exalto. Viene a 800 pesos y las compras a 400. ¿Qué viene a 800 pesos y las compras a 400? Ahora sí no entendí, pero bueno. Tony Tijuana, ¿te va a invitar a AMLO a desayunar? No, pero mira, a ver, si llego a ver a AMLO no quiero que me invita a desayunar, no quiero que me invito a trabajar con él, no quiero nada de eso. Saludarlo, pero, si lo llego a ver, pero si llego a la mañanera quiero preguntar, sí, una pregunta nada más, o sea, una pregunta que tenga que ver con el momento, no una pregunta que ahorita se me esté ocurriendo y que yo voy a decir, ah, pues fíjese usted que le vengo a preguntar tal cosa y lo primero que va a decir es que eso fue hace 10 días, ni no estás fuera de onda, ¿no? Vienen aprecios alzados. Bueno, gracias, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, muchas gracias por tanto, por también que nos ha ido, pero gracias a ustedes, yo estoy sorprendido porque tengo, ahora sí, tantas repeticiones que digo, no puede ser, no puede ser, ¿qué pasó? De la noche a la mañana sucedió esto. Miren, he luchado mucho por eso y no había podido lograr, pero mucho, mucho, ya tengo muchos, pues, ¿qué diría yo? Tres años, cuatro años y no, no salía de perico perro y de repente se abrió todo, ¿por qué? No lo sé y entonces cuando empiezo a ver este, el número de visitas, dijo, no, algo sucedió, bueno, cinco horas de un jalón desde el Zócalo, no, era siete horas de un jalón desde el Zócalo, ¿sabes qué? Es lo emocionante del Zócalo que de repente se para alguien y te dice algo y de repente alguien grita por allá y eso es, no sé, es una emoción muy especial que no sé cómo, cómo compartirla, pero este, me entusiasma, esta es la verdad. Arriba AMLO, el mejor presidente, pues gracias AMLO, ah, porque un señor llegó y me dijo, a ver Nino, ya dejaste de ser este, López Obrador porque cuando fuiste te pusiste las rodilleras para decirle gracias al presidente, no, gracias a eso fui al Zócalo, si no, Peña me tendría este escondido o amordazado, es lo mismo que me pasa con Del Mazo, igual, igual, igual con Del Mazo, Del Mazo es exactamente el mismo esquema de Peña, es amordazar a todos, pero yo creo que los cristianos se han dado cuenta que ya no están en la presidencia, pero en fin, bueno, la gente sabe, a mí, te vamos a buscar a donde vayas, gracias, 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 hola, a qué hora vas a ir al Zócalo, trabajo de noche, voy en camino a la chamba y ojalá me dé tiempo de pasar a saludarte, me va a dar mucho gusto saludarte también y conocerte, Fermín Pedro García, gracias por apoyar a la base del ESMES, líderes charros, también fueron ellos, también estuvieron ellos con nosotros, Adriana Monete, Nino, tú ven Nino, sin ser grosero, pero si no puedo ser grosero porque estoy contento que voy a estar grosero, dice Sandra Guerra, Terry Norris, está viendo el video, Benjamín Rodríguez, bueno, gracias, buenas noches, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón.